¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. ¿Qué tanto se puede cambiar de lo que ya se venía trabajando con estos días de sesiones de entrenamiento bajo su mando ante un rival que viene con un nuevo entrenador, pero que igual es un equipo brasileño y que hoy Barcelona tiene que conseguir los tres puntos? ¿Qué tal? Buen día para todos. Sí, a ver, en estos casos, independientemente del rival, que todos son importantes y hay que darle ese respeto, creo que lo importante es tener el tino de observar qué es lo que estaba funcionando bien y qué cosas a considerar que tengamos que corregir, porque los tiempos son pocos, entonces generar muchos cambios no tendrías el tiempo necesario, pero tampoco no dejar de lado capaz algunos puntos que hagan que dentro de lo que se viene viendo que esté bien, podamos mejorarlo. Yo creo que va más por esos lados, sí después en los detalles que se pueden ejercer en base propiamente al rival de turno, en este caso San Pablo, que también justamente es una situación atípica que va a tener un entrenador nuevo y que capaz van a tener solo un entreno, entonces también te genera un poco, no de incertidumbre, porque podés conocer cómo vienen jugando, pero también tenemos que considerar cuál es su ADN o su sentir futbolístico, entonces entre los dos poder tener justamente un análisis hecho para tener los planes necesarios para este partido. Siguiente pregunta, Leonardo Mora, Abolino Deportivo. Hola profesor, ¿cómo estás? ¿Cómo le va profesor? Uh, están los alemanes así, ¿no? Profe, una de las cuestiones que se resaltó al cuerpo técnico anterior negativa fue el hecho de no saber cerrar los partidos. ¿Qué Barcelona vamos a ver en estos partidos que usted va a dirigir, el partido del jueves y seguramente el domingo ante Melec? ¿Veremos un Barcelona más ofensivo? ¿Veremos un Barcelona más decidido? ¿Hasta el último minuto? Porque repito, esa fue la cuestión que de pronto siempre se habló de manera negativa del cuerpo técnico que se fue. A ver, lo que se haya hablado para atrás no es por comparar, yo creo que cada cuerpo técnico tiene su sentir y su manera de transmitir una idea futbolística. Obviamente yo tengo mi sentir, pero hoy tengo que ser muy cauto en el momento que me encuentro y con la función que verdaderamente a lo que vine, que es ser un director deportivo. Ahora, me dan esta semejante responsabilidad y creo un poco como lo respondía anteriormente, tener ese tino de sí, obviamente tratar de implementar algunos puntos que creamos que son convenientes para poder potenciar o dar algunas herramientas que hagan que el equipo pueda funcionar dentro de lo que nosotros busquemos y no destruir capaz algunos aspectos que justamente están funcionando bien por el poco tiempo. Ahora, de ahí, el sentir y la manera de salir a jugarlo, si obviamente sabemos lo que es Barcelona, independientemente que lleve poco tiempo dentro, antes de venir uno hace un estudio dentro y fuera y uno se da cuenta con que obviamente se representa primero uno y que después obviamente hay una identidad que se refleje también del campo de juego para afuera. Creo que esto lo hace mucho más fácil el plantel que se tiene con la jerarquía que se tiene porque verdaderamente la predisposición y la asimilación que tuvieron estos pocos días una cosa era la observación que tenía justamente desde mi función y esto también me ayudó mucho a tener una observación desde adentro o desde el campo como para que se entienda y verdaderamente me constató que la jerarquía que hay hace que se aceleren los tiempos en muchos aspectos, así que ojalá desde el sentir que tiene este plantel podamos darle la alegría que se merece también esta gente.